Te comento, yo vengo de familia de brujos. Yo desde niño, un ejemplo, a veces te dolió un montón la cabeza de la nada en el pueblo. Yo soy del estado de Veracruz, de un pueblo que se llama Playa Vicente, Veracruz. Mando un saludo enorme a mi tierra, a mi gente. Y a veces íbamos a las rancherías a visitar a los parientes, a los familiares. Y sobre el camino de repente te daba un dolor de cabeza o uno de los ojos se te ponía rojísimo. Y decían, agarró aire. Algo malo agarró. Y era increíble. Te tallaban una rama de albahaca, agarraban un rollo de albahaca, un huevo de gallina de rancho y se te quitaba el malestar. Que eso lo hacen todavía, ¿no? Pues mira, hay lugares todavía donde hay mucha gente que sí crea y mucha gente que no. Pero yo vengo de familia de brujos de toda la vida. Conocí, tuve la oportunidad de conocer algunos tíos que eran brujos, eran herbolarios. Y curaban con las imágenes, ¿no? La Virgen de Guadalupe, tenían un Cristo, todo. Porque crecimos con esa educación, la cuestión católica. Entonces, pero bueno, independientemente, yo siento que a veces mucho católico pues se da una limpiadita. Mucho católico hace alguna cosita. O sea, no es malo mientras lo hagas para depurarte, limpiarte, para estar bien. Es que eso es parte de nuestros raíces, ¿no? La cultura, nuestra cultura. No falta la abuelita que te dice, ay hijo, tómate un tecito para el dolor de pan. A mí me dicen, ¿cómo honran los difuntos y todo ese rollo, no? Vete a Miski. Eso es una belleza, papá. Y nunca he tenido la oportunidad de estar. Todo lo he visto por televisión. Pero así como sacan a sus difuntos, los limpian, los lavan. Eso es algo hermoso. Eso es algo divino. Porque tienes a tu muerto ahí, a tu difunto ahí todavía. Porque para nosotros, cuando la persona muere, el alma queda pegada al hueso. Es por eso que a veces, creo que los desentierran, ¿no? En día de muertos, ¿no? Exactamente. Ahí es lo que hacen. Y en Michoacán creo que también hay una ceremonia en día de muertos. Yo había escuchado de Michoacán. De Michoacán también. Donde hacen eso. Es algo hermoso. Convives con tus muertos, con tus difuntos. ¿Qué le gustaba? No, pues el chupe. ¿Qué le gustaba? Pues el cigarro. ¿Qué él comía? Fumaba mota. Póngale un trago. Sí, oye. Imagínate yo cuando me muera, ¿qué me irán a poner? No, pues el tío tragaba de todo, ¿no? Y es algo muy bonito. Y es algo hermoso, ¿eh? Bueno, yo lo de los muertos es para mí algo bendito, papá. No, pues es que es parte de la santería, ¿no? O sea, es el día a día. Bueno, mira, la santería en la cuestión de la hocha, la regla de la hocha, se trabaja con los santos que están sincretizados con los santos católicos, ¿no? En el palo mayombe, ¿qué se dice que es el lado oscuro de la santería o el lado contrario de la santería o algo? Para mí las dos son mis religiones y yo con las dos he estado y he vivido muy a gusto y muy bien. Pero con el palo se trabaja con el muerto. Se le habla a los muertos, a tus difuntos, a mis ancestros. Yo le hablo a mi abuelo, a mi padre, a mi tío, uno de mis hermanos que tengo fallecido, otros tíos con los que conviví. Entonces, yo mi comunicación es, trato a mi forma y a mi modo de que sea única y les hablo como si estuvieran vivos. ¡Gracias!